Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vídeo hablando de PlayStation 3, de videojuegos de terror. Os traigo 5 o 6 recomendaciones, pues bueno, pues ya que estamos en Halloween, para todos los que os mola este sistema que todavía seguís dándole ahí cañita a vuestra PlayStation 3, pues tener algunas recomendaciones, algunos juegos ya sean para adquirir en estas fechas, no para la colección, o simplemente para disfrutarlos, para pegaros unos buenos vicios, porque es uno de los géneros que más mola, y pues bueno, estamos en Halloween, estamos en Octubre, el mes del terror, así que como no podía ser de otra forma, pues os quería traer unas recomendaciones, pues ahí, bien terroríficas. Antes de continuar, dar las gracias a Ángel Valle, nuevo miembro, pues aquí del canal, muchísimas gracias, y también deciros, pues bueno, de que va a haber unas cuantas menciones especiales antes de empezar a profundizar en los títulos que quiero recomendar hoy, así que pues nada, poquito más, metemos la intro y comenzamos. Bueno hermanos, pues como os he dicho en la introducción, un vídeo centrado en videojuegos de terror, en videojuegos de survival horror de PlayStation 3, y antes de comenzar a hablar de los 5 o 6 que he seleccionado, sí que quería hacer algunas menciones, pues bueno, algunos de estos juegos que no puedes dejar de nombrar siempre que haces algún vídeo de este tipo, ¿no? Hablando de los juegos, pues más míticos, de survival horror y de terror. En PlayStation 3, por la saga de Resident Evil, es uno de los que son obligatorios, aunque sea mencionar, y aquí en este sistema, en PlayStation 3, tuvimos Resident Evil 5, Resident Evil 6, y el que siempre me gusta, pues bueno, destacar un poco por encima del resto, es ese Resident Evil HD. Un videojuego que en formato físico no llegó aquí a Europa, pero sí que tenemos la versión japonesa, y podemos jugar el videojuego en forma digital. Es uno de los Resident Evil más guapos, de los que a mí más me gustan, ese remake del original, con ese sistema, pues de cámaras fijas y ese sistema también de control tipo tanque, que hace un homenaje perfecto a lo que fue el Resident Evil, el que lo empezó todo. Y como no mencionar también, pues bueno, la saga Revelation, que sí que tuvo videojuego en formato físico, y está bastante bien, muchos consideran, pues que es una especie de vuelta a los orígenes, ¿no? Con la buena de Jill Valentine y Barry, esa historia, en ese barco que está perdido en mitad de la mar, y la verdad es que tiene algunas de esas fases que son bastante malrolleras, son bastante survival horror pasilleras, con bastante bait tracking dentro del barco, y la verdad, pues es un juego que es muy disfrutable, y si no lo habéis probado, pues bueno, en este especial de Halloween, seguramente que sea una muy buena opción para este sistema, para PlayStation 3. Muchas veces cuando hago este tipo de videos, me solís decir por los comentarios que me he dejado fuera The Last of Us, y es que normalmente los suelo meter más en videos, pues que están más orientados a lo que sería el género de acción, aventuras, buenas historias narrativas, a pesar de estar ambientado en ese mundo post-apocalíptico, en el que el virus no ha infectado a las personas y tenemos que sobrevivir, como sea, pero es que el tema de la historia con él y con Joel, todo el trasfondo que tiene, es un juego súper dramático, y sé que es verdad que en muchos momentos tenemos que ir ahí con el culo bien apretado, ¿no? Donde esos chasqueadores nos van a pener las cosas bastante difíciles, y la verdad es que la ambientación hace que sea un juego digno de meter en un top de videojuegos de terror, ¿por qué no? Aquí tenemos uno de los grandes que sin lugar a duda nunca viene mal meter o recordar en un video de estas características, y ahora sí, vamos a continuar con una obra de culto como es Daily Premonation, ¿vale? Un videojuego que está rondando también en torno a los 40-50 euritos, ya os digo que si os vais a regiones extranjeras, quizás podéis encontrarlo algo más baratete, yo he estado mirando, pues bueno, el Palucá, el Pal Francia, y a lo mejor podéis conseguir el título incluso por 10 euritos más barato, ¿Qué nos vamos a encontrar en este título? El título nos enmarca, pues bueno, una historia que es su principal fuerte, ¿vale? Muchos han hablado que si un juego de terror y demás no tiene nada que ver con un juego de terror, el juego se centra un montonazo en la historia, la historia que nos narra, pues bueno, como en un pueblecito aparece una chica muerta y mandan a un agente del FBI a investigar qué es lo que está pasando, el juego está totalmente centrado en averiguar quién ha sido el asesino con ciertas peculiaridades, ya que el juego se mueve entre tres ramas, diría yo. La primera, pues bueno, es la más pura de introducción y de exploración dentro del videojuego, en el que vamos a tener que ir descubriendo diferentes ubicaciones dentro de este pueblo, ir investigando, hablando con las diferentes personas, resolviendo algún puzzle bastante facilito. Luego tendríamos como una segunda parte, que es en una realidad alternativa, en el que salen monstruos y vamos a tener que luchar con ellos, dispararlos y demás, pero bueno, aquí el juego no se centra en disparar, en intentar ser un survival, de hecho tenemos hasta armas infinitas, ¿no? La pistola tiene balas infinitas, o sea que fijaros un poquito por dónde van los tiros y luego tiene otro apartado que es, pues bueno, como unos sueños que tiene este detective en el que se va a ir desarrollando la historia a través de diferentes narraciones. Como ya os digo, el juego en el apartado técnico es muy pobre, cuenta con un mapa ahí semiabierto, con zonas de conducción, que es horrible, con un montonazo de popin, pero bueno, es un juego de culto, es un juego de nicho por la historia tan alocada que tiene, porque es muy divertido, porque vicia un montón poder ir descubriendo la historia de que hay detrás de cada personaje, que están muy bien hechas, tienen un montonazo de secretos, son súper originales y merece la pena descubrirlas, ¿no? Yo creo que el punto fuerte de este videojuego es la trama y pues bueno, el boca a boca ha hecho que el juego sea, pues como ya os digo, de culto, ¿no? Y esté rondando en torno a los 40-50 pabeles. Ahora, hace poquito hemos tenido un remake, que por cierto, no lo he jugado, pues por aquí tenemos el original, que lo empezó todo, este Death Space, juegarral de survival horror, de terror espacial, ambientado en un futuro en el que encuentran esa especie de monolito, ¿no? Que lo que está haciendo básicamente es mutar a las personas y ahí llega el mítico Isaac y va a tener, desde la perspectiva de un mecánico, llegar y sobrevivir dentro de esa Ishimura, una verdadera brutalidad de videojuego, jugaba súper bien con el desmembramiento, el tema del survival horror doblado, el castellano, sigue viéndose bastante guapo en día de hoy. Tenemos una segunda, una tercera parte y este Death Space junto con Resident Evil 2, Resident Evil 3, son de los que juego recurrentemente porque es que me molan muchísimo. Y ya que seguimos ahí un poquito con el terror, este es uno, pues bueno, que a lo mejor a muchos de vosotros os sorprende si es que no lo habéis jugado este Doom 3, que para nada tiene que ver con los Doom anteriores ni con los siguientes, ¿no? Que son ya pues como FPS súper frenéticos centrados en el mata-mata, más bien, ¿no? En la acción frenética. Este se centraba mucho más en la historia y tenía mucho más componente de terror. Sin lugar a duda, una verdadera maravilla. Además, pues bueno, es la versión 20 aniversario, por así decirlo, y teníamos dentro los Doom, ¿vale? Los Doom clásicos, lo cual, pues bueno, juego súper indispensable. Es otro de los que me suelo pasar de vez en cuando porque me mola bastante. Esta es la versión BFG Edition, que ya se veía bastante mejor. Recordaros que este juego salió para PC y luego, pues, sacaron ciertas revisiones. Es una experiencia, ¿vale? Que ya a nivel gráfico tenía ciertas cosas, pues como la iluminación, las sombras, la linterna. Ya le metieron que pudiese llevar la linterna y el alma al mismo tiempo. La primera versión tenía que ir con la linterna o con el arma, ¿no? Habrá gente que esté a favor de la nueva incorporación, que le daba más fluidez. Y otros que seguramente hardcoreitas prefiriesen, pues, tener que ir cambiando. Lo que os digo, se mejoraron gráficos, se mejoraron un montón de cosas. Y, pues bueno, para mí, videojuegarra al absoluto. Pasamos a uno, que es bastante desconocido, la verdad, dentro del mundo de PlayStation. Porque la primera entrega es exclusiva de Xbox 360. Esto es una cosa de esas raras, ¿no? Que muchas veces salía un exclusivo en un sistema y luego la segunda parte salía ya para todos los sistemas. Entonces, pues bueno, eso hace a lo mejor que el videojuego no tuviese la demanda o fuese tan conocido dentro del mundo de los videojugadores de PlayStation 3 por el hecho de que el primero era de Xbox. Pero aquí tenemos este con Death Net 2. Un videojuego bastante mal rollero. Vamos a meternos en una ciudad bastante demacrada, con una estética melancólica, con unos bajos fondos llenos de poderumbre, ¿vale? Muy, 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 muy oscuros, ¿no? Un juego bastante de terror, a pesar de lo que pueda parecer. En esta segunda parte, pues bueno, continuamos con el policía de la primera. Es investigador y es un shooter en primera persona con mecánicas de investigación bastante chulas. Y vamos a recorrer una serie de, pues eso, bajos fondos, alcantarillas, sitios todos con muy mala salubridad, por así decirlo. Pues combatiendo, pues eso, desde junkies, vagabundos y una especie de monstruos paranormales. Es una mezcla bastante rara, bastante chula. Va a combinar los ataques cuerpo a cuerpo, arma a distancias y es un juego bastante oscurete. Este con Death Net 2, sobre todo esa mecánica de exploración e investigación de pistas, de los crímenes que se han ido cometiendo, está bastante chula. El personaje principal está súper atormentado por toda la mierda que se está tragando, toda la mierda que está viviendo y mola bastante. Juego igual que en Pal España, puede estar rondando los 15 pavos, 10, completete. Y está bastante, bastante chulo. Así que, pues bueno, si os molan esos juegos con esa estética oscura, con ese aroma survival horror de terror, pues aquí tenéis uno bastante recomendado, la verdad. Bueno, ya estaba tardando en salir una de las sagas más de cultos y uno de mis amores dentro del survival horror y sobre todo del terror psicológico como es Silent Hill. En PlayStation 3 tuvimos bastantes cositas, como es ese Homecoming, que sí que lo tengo, el Silent Hill HD, que nos venía el Silent Hill 2 y el Silent Hill 3. Y luego aparte tuvimos este Don't Poor's, que este sí que es uno de los videojuegos, de los últimos videojuegos dentro de la franquicia de Silent Hill, que más se asemeja a los originales y que más respira esa estética y esa ambientación y esa aromilla, por así decirlo, ¿no?, de juego de terror psicológico. En esta ocasión vamos a encarnar un preso que durante un traslado de una cárcel, de una penitenciería a otra, pues bueno, su autobús sufre un accidente y estamos en los alrededores de Silent Hill. Y aquí va a empezar toda esa historia de horror. Como no podía ser de otra forma, vamos a tener todo ese tema, ¿no?, del lore de Silent Hill entre medias y poco a poco este personaje va a tener que ir enfrentándose a sus errores, a sus miedos y a sus pecados del pasado. Este juego, os digo que es de lo que más se asemeja a los Silent Hill clásicos por la historia y por la ambientación que tiene, la narrativa y el desarrollo de los personajes, que es una de las cosas que los últimos Silent Hill más estaban perdiendo. A nivel jugable, pues bueno, hace un batiburrillo de muchas de las fórmulas que hasta entonces la franquicia había ido experimentando. Sí que es cierto que es bastante pasillero y bastante cerrado, pero tenemos algunas zonas donde se nos abre un poquito más dentro de Silent Hill esa exploración y vamos a poder investigar un poquito. Luego tiene otro de los elementos que son más chulos, ¿no?, dentro de este universo Silent Hill, que es la de los dos mundos. Y en esta ocasión se plantea de una forma magistral, ya que cuando vamos a esa dimensión oscura está planteado de forma de escapar, ¿no? Parece que esa dimensión nos va a ir persiguiendo y vamos a tener que ir como en una especie de contrarreloj para no acabar ahí sepultados por esa oscuridad del lado oscuro, lo cual hace que esté muy bien. Y luego a nivel jugable, a nivel de mecánicas de combate, por así decirlo, ve bastante de Silent Hill 4 y de Silent Hill Homecoming. Tiene un combate que la verdad, a día de hoy, son mecánicas que son bastante ortopédicas, bastante old school, ¿vale?, por no menospreciarlas, podemos decir así, en las que vamos a tener un gatillo para colocarnos en posición de ataque y con el otro poder ir atacando. La verdad que es un videojuego que está bastante chulo, a nivel gráfico luce bastante bien, a nivel sonoro sí que es cierto que se nota que Akira Yamaoka pues ya no está en la producción de esa banda sonora tan mítica que tuvo el 1, que tuvo el 2, que tuvieron pues la trilogía original y el 4, y la verdad que ahí es donde más se desluce. Pero sin lugar a dudas, si sois fan del terror psicológico y de Silent Hill en general, aquí tenéis un verdadero filón y uno de los que os recomiendo que le peguéis una pasadita. Es verdad que se piden bastante billetes por él, por eso todavía no lo tengo en formato físico, pero oye, si tenéis la oportunidad de comprarlo o de probarlo jugándolo emulado o como vosotros consideréis, darle una oportunidad porque yo creo que de verdad es un buen Silent Hill. Vamos a continuar con uno de los imprescindibles de PlayStation 3, si es que te mola el survival horror como es Siren Blood Curves. Es uno de los grandes desconocidos. Mucha gente conoce la saga de Forbidden Siren 1, de PlayStation 2, de los survival horror más cotizados y más valorados por ese terror asiático, por esos subitos, esas especies de fantasmas o de zombies japoneses orientales tan míticos. Pues bueno, aquí este Siren Blood Curves es un remake de la primera entrega. La verdad que es un juego espectacular, a mí me flipa. Lo podemos encontrar en torno a los 50 euros y yo creo que es un muy buen precio si sabemos cómo está el mercado, cómo se mueven los survival horror de PlayStation 2, PlayStation 3. Ya sabéis que están súper cotizados y este, pues la verdad es que está bastante chulo. Tiene una peculiaridad muy grande, que es que este juego salió por capítulos en versión digital y cuando ya salieron todos los capítulos se lanzó esta versión física, lo cual le hace tener todavía más valor, ¿no? Tener el juego completo de forma física y no comprado por capítulos en la Store, pues bueno, le daba cierto valor añadido y la verdad que está bastante guapo y yo lo recomiendo un montonazo, da muy mal rollo. Es un juego así, un poquito como de infiltración, tiene también un poco de acción, muchos sustos, el tema de poder meternos en la mente de los hibitos, ¿no? De esos enemigos y ver lo que ellos ven para poder avanzar en sigilo y que no nos detecten, está muy guapo. Ahora ya sí, pasamos a uno que es absolutamente de culto. Todos conocéis Alien Isolation, un videojuego que está más o menos rondando en torno a los 10 pavos también en su versión física para PlayStation 3. Deciros que, por supuesto, este salió también en PlayStation 4, así que podéis adquirir la versión del sistema que, pues bueno, vosotros tengáis o la que más os guste coleccionar o donde prefiráis disfrutar de esta enorme aventura en los que nos vamos a poner en la piel de la hija de Ripley. Después de los sucesos no canónicos de Alien, pues bueno, la hija se pone a buscarla y así llega a esta nave donde se desarrollan todos los hechos. Aquí tenemos un juego que es survival horror, ¿no? Puro y duro en el que vamos a tener que ir investigando esa nave y en lo que en principio se parecía ser una misión de rescate de nuestra madre va a acabar siendo una misión de supervivencia y de escape por nuestra propia vida. La verdad que es un juego que, a nivel de ambientación, es brutalísimo. Cómo está recreado el universo Alien, cómo está recreada esa nave, cómo está recreada toda esa ambientación, es espectacular. Vamos a tener que ir en todo momento escondiéndonos del xenomorfo que no nos va a dejar ni a capa ni espada. Y además el juego implementaba una mecánica que está súper chula, ¿no? Que es que el xenomorfo cada vez nos va a salir de un punto diferente, ¿no? Aparte aprende de nuestros movimientos, de dónde nos vamos ocultando y nos va a estar tocando las narices a lo largo de todo el videojuego. Videojuego en el cual nos vamos a encontrar a diferentes personajes que muchas veces nos van a pedir que hagamos cosas por ellos o otras ocasiones nos van a acompañar en nuestra aventura y la verdad, pues bueno, que el juego a nivel narrativo funciona bastante bien. En esta ocasión si nos encontramos ante un título que está totalmente doblado vamos a tener que ir haciendo un montonazo de gadgets, ¿no? Para ir avanzando en la aventura, encontraremos puzles, bastante exploración por esos entornos del universo alien también recreados y sobre todo, pues bueno, el xenomorfo, punto principal del cual vamos a tener que estar constantemente escondiéndonos. Es cierto que vamos a contar con algún que otro arma, por ejemplo, un lanzallamas que es el más efectivo, ¿no? Para quitarnos lo de encima, pero poquito más. Entonces se transmite muy bien esa tensión y esa ansiedad de no saber en qué momento nos va a salir el alien, ¿no? El xenomorfo de cualquier lugar y nos va a poner las cosas súper difíciles. Además, por 10 euritos, 12 más o menos, podemos hacernos con un auténtico título de culto. Bueno, hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Los 5 titulitos de los que hemos profundizado un poquito más para darle ahí bien duro a los videojuegos de terror este Halloween. Y un comentario que me habéis dejado por abajo diciendo que por qué no hago un vídeo, pues aprovechando, ¿no? Halloween y todo el tema de los videojuegos de terror de todos los títulos que tengo yo en mi colección. Pues bueno, aprovecho para deciros que será un vídeo que se va a venir próximamente. Va a ser ahí multisistema en el cual, pues bueno, mostraré esos juegos de terror que tengo por la colección. Eso sí, no podremos explayarnos tanto como hemos hecho en el vídeo de hoy hablando de cada uno de los títulos porque si no nos llevaría demasiado tiempo. Pero nada, deciros solo eso, que voy a trabajar en él para traeroslo por aquí para que podáis disfrutar del contenido. Espero que hayáis pasado un buen rato. Yo sin más me despido. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!